Bueno, pues el resumen yo creo que es un poco en el partido que nos podíamos esperar de llegar a los últimos minutos con opciones para los dos equipos. Quizás nos quedamos con la sensación de que no queríamos salir los rotos, que nos estamos dominando en tres cuartas partes del partido y ellos han salido a aprovechar un pequeño despiste en este, de demasiados minutos sin marcar gol, y los hemos metido en un partido y en esa situación, pues es caso, un equipo con una veterananía que nos ha dejado fuerte frente a esas situaciones y al final incluso nos podían haber ganado. El final no ha pasado, mira, ¿no? Que final tan raro. Sí, un final pues intenso, yo creo que van a ser muchísimas partes de esta manera, estamos viendo los resultados, se van a producir de esta manera. Bueno, pues yo creo que el final demuestra lo que quieren todos los equipos, pelear todos los puntos y aunque sea ir de uno a uno, pues ir sumando semana a semana y ya no es el punto que ganas, sino el punto que deja de ganar y encontrar un tío. Hasta el último segundo los equipos van a dar la vida, por eso. Gracias, señor presidente. ¿ букal? ¡Gracias!